hola amigos les saluda su amiga Liz Luna vlog el día de hoy los trajimos a los niños un rato aquí a este parque por ahí van Brandon, Brian mi esposo con dos hijos más nada más que hoy está bonito no está tan caliente está un poco nublado nos están pasando los carros y ya para que se diviertan un rato los niños y nosotros también ya está bonito está grande saluda hola hola andamos en un parque ahí está Eddie y ya está Brian y Brandon mira como que fuera a llover esto es grande esto es grande hay de varias cosas ¿de qué era lo que había aquí? de fútbol fútbol también está grande y allá están más trajimos un ratito y a ustedes también nos trajimos para que conozcan voy a ver a Brian y a Brandon que se fueron por allá aquí hay muchos jueguitos no hay muchos niños todavía como que apenas van a empezar a llegar Brian 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 aquí hay bancas se siente uno hay varias ahí está uno está bonito para acá también que juegan que se aviente el Brian Brandon espérame ya a ver Brandon aquí viene Brandon saluda hola amigos hola hola chicas dile grana ven dile hola chicas mándale a esas chicas ¿dónde están las columbias? y luego lo bueno es que hay sombritas también y aquí hasta allá andan unos venados mira hasta allá y Eddie ¿dónde está Brandon? ¿dónde está Brandon? ¿dónde está Brandon? ¿quién tiene miedo? el grande tiene miedo no te vayas a caer Brian le da miedo pues le da miedo pues aquí abajo estamos en la ventana no te vayas a caer no ahí si no no ahí en la ventana ahí en la ventana y a los amigos baja Brandon Baby, baja, Brandon No quiero Échalo, ve Ven, Brandon Ven aquí, dígame 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 Hace, haz clic Párate, párate A los amigos Hola, amigos Dígame ¿Verdad? A ver, quiero ir a jugar No me acuerdo, ahorita Ok ¿Cómo quieres ver? ¿Cómo quieres ver? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Así que el día de hoy Nos trajimos para que conozcan este parque Está un poco grande y lo bueno que esta un poco nublado tambien y aqui en estas bancas se puede uno sentar en la sombrita lo importante es venir a divertirse con los niños un rato y aqui anden corriendo aunque sea un ratito mas y aqui por lo menos que vengan a distraerse y hasta uno tambien a desaburrirse como esta el niño? no se fue para el otro ahi tambien pueden comer verdad? ahi hay unas mesitas donde puede uno traer comida porque para asar no? creo que no pero se puede uno traer nuestra comida y escoger ahi en otros lugares si se puede hacer carne pero ahi no no hay asador no hay asador no hay asador no hay asador chica no hay asador ¿Más? ¿Drandon? ¿Dónde estás? Aquí estoy por la casa ¿Dónde estás? ¿Es que te llamas? Sí ¿Dónde te llamas? Sí Díganle, vayan a los amigos ¡Bye! ¡Bye amigos! ¡Bye amigos! ¡Mándame a los amigos! ¡Amigas! ¡Bye amigos! ¡Bye amigos! ¡Oh, bye amigos! ¡Cooka! ¡Bye amigos! ¡Bye amigos! ¡Suscríbete a mi mamá y dale like! ¡Nós despedimos! ¡¿Qué tal?! ¡Adiós! ¡ rey! ¡Suscríbete a mí para que No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias. Bye.